El primer partido, el culpable es Xebia, que le pone el trapito y entra Sio Media, Manacor 4, ya ponen una en chino, que no cante el líder de Italia, y Sio Media, Manacor 4, Jacobeo Lobelle, Santiago 0, declaraciones de Santi Duque, director de Futsal Cope, abro comillas, para mí es una sorpresa, cierro comillas. El Ponte Urense, campeonas de liga por primera vez en su historia, ganaron 13-0 al Soto del Real y aprovecharon la derrota del Móstoles, es que era segundo, 3-5 en casa contra el Diamante Rioja, que se ya supa, sea la Mantoja de España, de igual que el Cajasur Córdoba. Cambiamos de balón, vamos a los cestos masculinos. A 450 metros, manténganlo a la derecha. El partido de semifinales, Pluses Monbus 84, Leche Río Breogar 67, ventaja para el Plus es Monbus, y Ford Burgos 73, Tarmentero, por favor, Ford Burgos 73, es que no se me entiende, Ford Burgos 73, este a la vez que el disco, el otro, con retraso, canta más tarde. ¿Está montando un Monbus? Sí, por favor. Ford Burgos 73, en una 7, en un partido de las 7, es el Monbus, es el Monbus, Manténganlo a la derecha. Porrada número 30, o sea, sea la última, regresa a la Liga Sobal, el Octavio Pilotes Posado, ¿cómo estoy ahí? El Octavio Pilotes Posado. Siga 30.